La Fiscalía de Cañar formulará cargos por el delito de asesinato en contra de dos hombres presuntamente involucrados de la muerte del abogado Mario Vicuña, ocurrido este martes al interior de su oficina en Azogues. La policía capturó a los sospechosos en Cuenca luego de dos allanamientos. Los de aprendidos podrían afrontar una pena de 22 a 26 años de cárcel. Tras el asesinato del abogado Mario Vicuña, suscitado este martes en el cantón Azogues, la policía inició las investigaciones correspondientes, logrando la captura de Manuel Jesús B., de nacionalidad venezolana de 24 años, quien registra antecedentes penales por robo, y de Luis Alberto O., de nacionalidad ecuatoriana de 35 años, con antecedentes de robo, tráfico de drogas e ingreso de artículos prohibidos, como los dos presuntos sospechosos de este crimen, quienes se movilizaban en un vehículo negro con placas guayas. Según información de Fiscalía, se siguió varios protocolos investigativos y se trazó una hoja de ruta del automotor, gracias al monitoreo de cámaras de videovigilancia. Es así que en Cuenca, policía y Fiscalía realizaron dos allanamientos en distintos puntos de la ciudad, y en horas de la noche se logró la aprehensión de los sospechosos, quienes fueron trasladados hacia Azogues, en la provincia del Cañar, donde en horas de la tarde se realizará la audiencia de formulación de cargos por el delito de asesinato. Los hoy detenidos podrían afrontar una pena de privación de libertad de 22 a 26 años, de acuerdo al artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal. La víctima, identificado como Mario Vicuñe, de 37 años, registraba antecedentes penales por tentativa de homicidio en el 2008 y homicidio simple en el 2013, situación que entró en investigación para determinar el móvil del crimen. Gabriela Campo Verde, Telerama Noticias.